Estamos en Puerto General San Martín, Paseo Saludable, en la Megaferia de Junio, Día del Padre, Megaferia de la Economía Popular, y hoy vamos a hacer una nota especial con visitas especiales. Si la cámara me sigue. Hola, tenemos aquí presente al Diputado Nacional Eduardo Toñoli, precandidato a Gobernador, al anfitrión de la Megaferia, el Concejal Jorge Rú. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, gracias Eduardo por la visita. También tenemos toda la lista que me acompaña en estas elecciones, así que hemos recorrido la feria, un poco mostrándole el trabajo que él ya conoce, que él ya sabe y que él nos enseñó, porque desde el Movimiento Evita hemos construido todo esto de la economía popular. Larga, tres hectáreas en ferias, ¿eh? Exacto. Así que bueno, agradecido por su visita. Se lleva una impresión de las necesidades que hay en Puerto, porque son muchas, porque los feriantes también no solo hablaron de ferias, sino hablaron de lo que falta en la ciudad y de lo que nos falta en la provincia, que él sabe, la reconoce, la recorre. Pero bueno, te dejo, Edu, que hable un ratito para el vecino de Puerto que te va a escuchar. Bueno, estuviste en varias ferias y bueno, gracias por visitar la de Puerto San Martín también. Bueno, es un gusto, es un gusto poder hablar con los vecinos, la vecina de Puerto y también con las y los feriantes en un trabajo digno, en un trabajo que de alguna manera le permite a muchos de ellos tener un ingreso, ¿no es cierto?, para afrontar, bueno, la realidad dura que estamos viviendo en materia económica, con la inflación y todo lo que eso trae de conexo, ¿no? Nosotros desde siempre hemos defendido el trabajo de la economía popular, la economía social y solidaria, de todos aquellos que en el marco de una Argentina que en distintas etapas o a partir de distintas crisis tiene grandes dificultades para incorporar a la población al trabajo formal, al empleo, se dan estrategias de supervivencia y las ferias, el comercio ambulante, bueno, son distintas formas por ahí de paliar esa situación y lo que creemos es que el Estado tiene que de alguna manera acompañar ese trabajo dotándolo de derechos, dotándolo de infraestructura, generando las condiciones para que algo que nace desde abajo no necesariamente tenga que ser algo en condiciones precarias, ¿no? Hay que mejorarlo y hay que generar las condiciones para que puedan trabajar dignamente, porque además sí existe en la feria porque existe también vecinos y vecinas que van a la feria a consumir, ¿no? A comprar indumentaria, artesanía, alimentos, lo que sea que consigan en las ferias, ¿no? Sí, muy buenos artesanos y emprendedores en Puerto San Martín y bueno, disfrutamos sus productos aquí en la megaferia portense de cada mes. Muchas gracias. Gracias. Y Jorge, para hacer la nota, contame quiénes te acompañan aquí de la lista para tu nueva postulación aconsejable. Bueno, tengo la suerte que me acompañe Silvia Lorena Benítez de Bandeo como segunda concejal. Pablo Fabián Mancilla como tercer concejal. Bueno, está Natalia Lagos como primer concejal suplente. Juan Ceballos, un feriante, una persona que ha trabajado mucho en el tema de la feria. Bueno, y Natalia Palacios también nos acompaña como tercer concejal suplente. Y vamos apoyando a Eduardo Toñoli y a Lucila Raponte como diputada provincial. No vino Lucila. No, no, está en Mayborri, ahora nos vamos para allá. Decime que la extrañamos y felicitaciones por el impresionante acto de lanzamiento de la lista Un Futuro Sin Miedo que tuvo lugar en Rosario el sábado 10. Bueno, muchas gracias. Impresionante. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Sirene en la Cámara. Gracias. 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 Gracias.